Hola a todos, bienvenidos. Soy Karla Roch, profesora de yoga en Gym Virtual Center y hoy os traigo una práctica de Vinyasa Express, donde vamos a calentar el cuerpo, hacer una práctica completa en muy poquito tiempo. Así que si es de esos días que te falta tiempo para practicar, puedes aprovechar para hacer esta práctica. Espero que la disfrutes. Bien, vamos a empezar al inicio de la esterilla. Dejamos un espacio desde el inicio hasta los dedos de tus pies. Junta dedos gordos y separa un poquito tus talones. Activa bien las piernas, báscula la pelvis, lleva el coxis suave hacia adentro y los brazos al lado del cuerpo, los dedos apuntan hacia el suelo. Los hombros rotan hacia atrás y hacia abajo, cerrando tus costillas. Junta las manos frente al corazón, Anjali Mudra, muñecas en línea con codos. Cierra los ojos y conecta con tu respiración. Artención. Observando y sintiendo como el aire entra a través de la nariz y como sale a través de la nariz. Empezando a traer la conciencia hacia este momento, a la hora. Siente tus pies como se enraizan hacia la tierra y como se eleva la energía recorriendo y activando todo tu cuerpo hasta el tope de la cabeza. Si conoces la respiración Ujjayi, intenta mantenerla durante la práctica. Si no, simplemente inhalas y exhalas a través de la nariz. Con la siguiente exhalación baja brazos a los lados, abre ojos, samasthiti y hacemos tres respiraciones. Uno, inhala, exhala. Dos, inhala, exhala. Tres, inhala, exhalas. Ya empezamos. Inhala, eleva tus brazos hacia arriba. Exhala, cae hacia delante. Inhala, alarga, espalda, mira hacia delante. Manos al suelo, pasos atrás. Exhala, baja rodillas y dobla codos pegaditos a las costillas. Inhala, cobra, abre pecho. Otro, rota hombros atrás. Exhala, empuja caderas atrás y arriba, perro boca abajo. Uno, inhala, lleva el peso hacia atrás. Exhala. Dos, inhala, puedes flexionar un poquito más una rodilla. Exhala, luego la otra. Tres, inhala, hacer cualquier movimiento que el cuerpo te pida. Exhala. Cuatro, inhala, lleva el peso hacia atrás. Exhala, cinco, inhala, no te preocupes si los talones no llegan. Empuja, exhala, última. Seis, inhala, exhalas. Miras hacia tus manos, peso delante, inhalando dos pasos entre manos. Alarga espalda, exhalas, te pliegas. Inhala, sube, brazos arriba. Exhala, baja, brazos hacia los lados. Samastiti. Una más. Inhala, sube brazos. Exhala, cae hacia delante. Inhala, alarga espalda, mira delante, manos al suelo, pasos atrás. Exhala, chaturanga, con rodillas o sin peso delante, doblo codos. Inhala, abre pecho, cobra o si quieres, Urdhva Mukha. Exhala, exhala, caderas atrás y arriba, Adho Mukha, perro boca abajo. Uno, inhala, exhala, lleva el peso hacia atrás, dos, inhala, seis respiraciones, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala. Exhala, exhala, cinco, inhala, exhala, seis, inhala, exhala. Mira hacia tus manos, peso delante, inhala, dos pasos entre manos, alarga espalda, exhalas, te pliegas y esta vez te quedas aquí. Uno, inhala, utana la pinza, exhala. Dos, inhala, intenta mantener piernas estiradas, exhala, llevando el peso hacia los dedos de los pies. Tres, inhala, no te preocupes si las manos no llegan al suelo. Exhala, puedes cogerte codos, cuatro, inhala, exhala, cinco, inhala, exhala, activa cuádriceps y abdomen, seis, inhala. Exhala, lleva caderas hacia atrás, inhala y sube brazos hacia arriba, utkata, la silla, exhala, puedes mirar hacia tus manos. Uno, inhala, exhala, relaja hombros. Dos, inhala, exhala, no arquees la lumbar, recoge un poquito el coccis. Tres, inhala, son seis, exhala, fíjate que las rodillas no sobrepasen los dedos. Cuatro, inhala, exhala, cinco, inhala, exhala, seis, inhala, exhalas, te flexionas de nuevo, uttana. Inhala, inhala, alarga tu espalda, mira delante, manos al suelo, pasos hacia atrás, exhala, peso delante, doblo codos pegaditos a las costillas. Inhala, abre bien el pecho, exhalas, caderas atrás y arriba, perro boca abajo. Uno, inhala, exhala, hacemos tres respiraciones. Dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhalas, inhalando, pierna derecha arriba y atrás, exhalas, rodilla hacia tu nariz, redondeo espalda, pie derecho en flex y entre manos. Talón izquierdo hacia el suelo, inhala, sube brazos arriba, piernas estiradas, exhala, baja brazos a nivel de tus hombros. Inhalando, cuadramos la cadera, exhala, pívota desde la cadera, mano derecha, pierna derecha, inhala, sube brazo izquierdo, exhalas, elevas la mirada, uttita tricona. Uno, inhala, siente que estás entre dos paredes, exhala, dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, baja mirada hacia el suelo, mano izquierda en la cadera. Inhala, inhala, dobla rodilla derecha, exhalas, palma derecha o dedos de la mano derecha en el suelo. Intenta alinear muñeca con hombro, inhala y subes, pierna izquierda arriba, exhalas, eleva brazo izquierdo, arda chandra. Uno, inhala, exhala, si necesitas mantener la rodilla derecha doblada, dos, inhala o si no, busca un soporte. Exhala, tres, inhala, exhalas, bajas mano izquierda hacia el suelo, cuadra tus caderas, inhala, haces un paso con el pie izquierdo hacia atrás. Exhalas, exhalas, alarga tu espalda, intenta mantener las caderas hacia delante. Inhala, de nuevo, coxis atrás, alarga espalda, exhalas, puedes quedarte aquí o plegarte hacia tu pierna derecha. Uno, inhala, exhala, puedo quedarme aquí, dos, inhala, intenta llevar cadera derecha atrás. Exhala, tres, inhala, exhala, dobla rodilla derecha y pasa pierna izquierda por detrás. Bajamos caderas hacia el suelo, isquiones bien apoyados, mano derecha atrás, inhala, sube brazo izquierdo arriba. Exhalas, cruza, codo izquierdo por detrás de la rodilla, inhala, alarga, exhala, rotas atrás. Uno, inhala, exhala, arda machi andrasana. Dos, inhala, no te caigas atrás, crece hacia arriba. Dos, inhala, exhala, exhala, bien, inhalando, vuelve al centro, exhala, rota hacia el lado izquierdo, contrapostura. Inhala, vuelves al centro, exhalando, estiras piernas hacia delante, piernas estiradas. Inhala, sube brazos, exhala, cae hacia delante, coge pies o piernas. Inhala, alarga espalda, exhala, dobla codos, te pliegas. Uno, inhala, paschi and motana, exhala, activa cuádriceps y abdomen. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Exhala, si sueltas, inhala, sube brazos. Exhala, dobla rodillas hacia el pecho. Inhala, te inclinas hacia delante, barbilla el pecho. Exhalas hacia atrás, centro activo. Inhala y subo pies a la altura de las rodillas. Exhala, nava la barca. Uno, inhala, ombligo recogido. Exhala. Dos, inhala, aguanta, si quieres pruebas, estirad. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Cruza piernas, manos hacia el suelo. Inhala, empuja, redondea espalda, pasos atrás. Exhala, pesa delante, dobla codos. Inhala, abre pecho, urdva mukha. Exhalando, atrás, adho mukha. Tres respiraciones. Uno, inhala. Exhala. Uno, dos, inhala. Exhala. Cabeza relajada. Tres, inhala. Exhalas. Lado izquierdo, inhalando, pierna izquierda, arriba y atrás. Exhala, rodilla hacia la nariz, redondea espalda, pie en flex y entre manos. Talón derecho al suelo. Inhala, sube brazos arriba. Exhala, baja brazos hacia los lados, pie de atrás a 90 grados, un poquito cerradito. Inhalando, cuadramos caderas, coronilla hacia arriba. Exhala, pivota desde la cadera. Mano izquierda, pierna izquierda. Inhala, sube brazo derecho. Exhalas, elevas la mirada. Uno, inhala, utita tricona. Exhala, el triángulo. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Exhalas, bajas mirada hacia el suelo, mano derecha en la cadera. Inhala, dobla rodilla izquierda. Exhala, mano izquierda hacia el suelo o hacia el bloque. Inhalando, peso hacia tu pie izquierdo y subes pierna derecha. Exhalas, elevas brazos hacia arriba. Uno, inhala. Arda, chandra. Exhala. El pie derecho empuja una pared imaginaria. Dos, inhala. Crece en todas las direcciones. Exhala. Tres, inhala. Exhala. Baja, mano derecha hacia el suelo con control. Cuadra, caderas y haz un paso con el pie derecho hacia atrás. Pie, mirando hacia adentro, caderas cuadradas. Inhala, alarga espalda. Exhalas, te flexionas hacia tu pierna izquierda. Uno, inhala. Puedo quedarme con la espalda larga. Exhala, alargando toda la parte posterior. Dos, inhala. Exhala. Escoge tu variación. Tres, inhala. Exhalas y sueltas. Mira adelante, inhala, dobla rodilla izquierda. Exhala, cruza, pierna derecha por detrás. Y bajamos caderas al suelo. Mano izquierda atrás. Inhala, sube brazo derecho. Exhalas, cruzas. Codo derecho por detrás de la rodilla izquierda. Inhala, empuja, alarga. Exhala, rota la mirada hacia atrás. Uno, inhala. Exhala, exhala. Dos, inhala. Exhala. Tres, inhala. Exhalas. Inhalando volvemos al centro. Exhala, rota hacia la derecha. Contra postura. Inhala, centro de nuevo. Exhala, estira las piernas hacia delante. Inhala, brazos arriba. Exhala, pívota desde la cadera. Igual, cojo piernas o pies. Inhala, alarga tu espalda. Saca la curva de la lumbar. Exhalas, dobla codos y te pliegas. Uno, inhala. Activa cuádriceps y abdomen. Exhala, no te pliegues desde los hombros. Dos, inhala. Larga tu espalda. Exhala. Tres, inhala. Exhalas y sueltas. Inhalas, sube brazos arriba. Exhala, acerca las rodillas hacia el pecho. Inhala, brazos hacia delante. Barbie hacia las rodillas. Exhalas, te inclinas hacia atrás. Brazos en línea con rodillas. Inhala, subo pies. Exhala, me mantengo o pruebo ahora. Estirar piernas. Uno, inhala. Ombligo recogido. Exhala. Dos, inhala. Escoge tu variación. Exhala. Tres, inhala. Exhala, cruzo piernas. Baja manos al suelo. Inhala, empuja redonde la espalda. Pasos atrás. Exhala, dobla codos, chaturanga. Inhala, abre pecho. Exhala, rodillas al suelo. Caderas atrás. Y te sientas sobre los talones. Deja el dorso de las manos sobre las piernas. Cierra ojos. Y toma un instante para observarte. Observando las sensaciones después de la práctica. Deja que los brazos se relajen. Relajando los hombros. Suaviza los músculos de la cara. Relaja el espacio entre las cejas. Y sigue observando tu respiración. Como cada vez se relaja. Mantenemos cinco respiraciones más. Calmando el ritmo del corazón. Juntada las manos frente al corazón. Ángel y mudra. Y baja la frente hacia tus pulgares. En acción de humildad y gratitud hacia la práctica, hacia el yoga y hacia ti misma. Namasté. Bien, muchísimas gracias por acompañarme en esta práctica de Vinyasa Express. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Namasté.